Bienvenidos a Famosos TV. Kiko Rivera, Omar Montes, Fanny Carabajo y Luis Royan han sido protagonistas de una surrealista situación en los tiempos que estamos. Todo comenzó con una acción solidaria de la que iban a participar estos personajes de la televisión para repartir regalos a niños con menos recursos. El Centro Comercial de la Cañada Real en Marbella anunció durante días este acto, casi como si fuese un concierto o un bolo, pero lo más impresionante es que nadie se haya imaginado lo que ha ocurrido. Kiko, Omar, Fanny y Luis, los reyes magos, estarían en un pequeño escenario, haciendo su aparición mientras algunos afortunados podrían verlo todo en una zona limitada, pero claro, en medio de un centro comercial. A medida que pasaban los minutos, los curiosos iban aglomerándose cada vez más alrededor del espectáculo, hasta formarse todo un tapón en medio del centro comercial. Aunque se aprecian mascarillas entre el público que se quedó ahí viendo todo como se puede observar en los vídeos. Eran demasiados, sin distancia y sin nada que pudiese asegurar la seguridad de los asistentes. Lejos de lo que aseguraban los propios famosos que conectaron en directo con el programa Viva la Vida para dar promoción al acto, decían que era un evento sin público. Las imágenes grabadas por las personas que se toparon con todo lo ocurrido en el centro comercial dejó ver todo lo contrario. El descontrol llegó a tal punto que la propia organización del evento tuvo que llamar a la policía para desalojar el centro y emitir un comunicado pidiendo disculpas por el descontrol. En el comunicado, el centro comercial pide disculpas a todos los ciudadanos, ya que el evento era sin público, como otros anteriores. No sé cómo han sido otros eventos, pero seguro que no tenían a cuatro famosos y a la televisión involucrados, tentando así a sus fans a ir a verles. Siguieron diciendo que debido a la popularidad de los integrantes y al mal comportamiento de algunos fans, el evento se ha tenido que suspender, ya que no se respetaban las medidas de seguridad necesarias. Al final del comunicado agradecen la intervención de la policía, a la que tuvieron que recurrir, para desalojar el centro. Sinceramente me parece increíble que en los tiempos en los que corren no habían reparado qué hacer en ese evento con personajes tan famosos en un sitio público, no fuese a provocar tal desastre. Suscríbete, recuerda activar las notificaciones para no perderte nada, comenta aquí abajo qué opinas sobre lo ocurrido, dale a me gusta, comparte el vídeo para que más personas se enteren de lo ocurrido. Nos vemos en el próximo vídeo.